Hola que tal amigos y sean bienvenidos a Chris Art, su canal de colecciones y de arte y en este video amigos vamos a hacer la apertura de estos sobres de este nuevo álbum de mundo anime de 3 reyes los cuales creo que tienen un 90% de probabilidad pues que nos puedan tocar por lo menos 5 cards lenticulares así que vamos con el video Muy bien amigos vamos a empezar entonces con la apertura de estos sobres los cuales yo creo que hay gran probabilidad puede ser que nos toquen estos como pueden ver cards lenticulares 3D o llamados también figuritas vintage de 3 reyes que están bien bien chéveres así que amigos ya saben que son 32 ya les he recomendado pues que no compren paquetón porque les están viniendo o nada o solamente dos cards lenticulares según lo que he visto y lo que comentan también amigos así que ya saben para que tengan en cuenta así que estoy cobrando estoy solamente comprando sobres sueltos los cuales creo que tienen estos cards lenticulares ya que tienen un grosor de 1.5 milímetros así que estoy bien seguro que nos van a tocar por lo menos 5 ojalá que sí estos cards lenticulares amigos así que vamos con eso porque ya no vamos a comprar pues paquetón por paquetón porque tendrías que comprar por lo menos 10 paquetones esos puestes tendría demasiado amigos ni siquiera 10 sino más paquetones inclusive bien amigos miren ahí tenemos a pikachu que está bien bien chévere amigos así que hemos tenido suerte al escoger estos sobrecitos y también un poco pues de teniendo en cuenta como les digo en el momento pues de palpar el sobre ya saben que esto tiene 1.5 milímetros de grosor lo cual es diferente a los otros sobrecitos son más delgados por así decirlo miren mío está bien chévere ese pikachu está bien chévere normalmente estos van acá pero también ya les he dicho que no les recomiendo pegar ya que cuando doblen la hoja se les va a romper porque la hoja es bien delgada y esto es demasiado duro peor si va a estar con goma así que eso colección en lo aparte miren amigos ahí tenemos las figuritas las normales que ya también ya no van faltando solamente algunas por completar los stickers normales lo otro que si son un poquito también difíciles de conseguir son estas figuritas troqueladas también que también para que no es que toquen muchas también o por ahí también se repiten algunas así que esta colección está bien chévere pero pienso que debieron en todo caso salir estos cards 3 de lenticulares pues con mayor con mayor ratio quizás en los paquetones porque que toquen 2 por paquetón considerando que son 32 son pues amigos demasiados paquetones que tenemos un nuevo el ticket troquelado saben que esto contiene varios animes de note tenemos en el mundo de play play no nos siento tanto venticulares ojalá que sí teniendo en cuenta que son pocos sobrecitos vamos a ver porque también hay una sección de películas de live action del mundo ánimo vamos a ver amigos a la que tengamos suerte ahí tenemos una bueno un sticker troquelado número 3 wow amigos bien miren lo que nos ha tocado nos ha tocado que chévere está este card lenticular 3d de dragon ball z amigos número 3 nos ha tocado bien que está bien bien chévere sólo cambian dos fases super seguí bueno y la fase normal nada más hay dos cambios nada más no creo que hay otros articulados que tienen tres cambios no tiene más profundidad pero bueno igual está chévere la idea no de tres reyes no me da me da y vemos la y mismo yo yo Un Dragon Ball Z en la sección películas, y ahí nos hemos ganado un póster, solamente comprando sobrecitos amigos como pueden ver, imagen referencial, porque también hay mini póster, en cambio este es el póster, Demon Slayer, Kijutsu Kaisen, Life Action de Caballero Zodíaco, Yu Yu Hakusho, de momento nos han tocado ver solamente dos lenticulares, Pokémon y Dragon Ball Z, me parece que este también puede ser lenticular amigos, si, es un lenticular vamos a ver, bien, miren amigos ahí tenemos este cable lenticular de Digimon que está bien chévere también, miren que tengo bastante suerte con estos sobrecitos, miren que chévere está, aquí tenemos Agumon, igual Greymon si es que no me equivoco, miren que chévere está amigos, bien bacán esta FK, nos han tocado ver los tres lenticulares de las principales o las más icónicas, de mundo anime, tenemos a Naruto también, no sé cómo será de Naruto ya que Naruto creo que comprende dos, son dos lenticulares de Naruto vamos a ver ahí, no lo tenemos ni un póster, nada de Getsu Kaisen, esta figurita siempre la veo cada rato, tenemos la de Naruto, esta es de Chainsaw Man, me parece, y acá tenemos de One Punch, que también no hemos visto su carta lenticular, tampoco lo he visto ahí por redes, no sé cómo será, y vamos amigos con el último sobrecito de mundo anime a ver qué nos tocará, bueno ya teníamos este sticker toquelado, ya para intercambio se va, ya que estos son también los que dificulten un poco conseguir también estos stickers toquelados número 100, ahí tenemos de Death Note, y por último de Kinetsu no Yaiba muy bien amigos, entonces hasta aquí este video enseñándoles pues esta apertura de 10 sobrecitos y miren cuánta suerte hemos tenido amigos, como pueden ver, ahí tenemos este carlenticular nos han tocado de Pokémon, este que está bien chévere de Dragon Ball Z, y este de Digimon y de Obsequio pues un póster, que ya después lo vamos a canjear, o deja tu comentario para para poder enseñarte pues este increíble póster, y si es posible ir pues allá a ver un poco cómo está el movimiento de estos carlenticulares salir a la calle, así que comenta eso, no olvides dejar tu poderoso like para seguir viendo esta y otras colecciones y también del mundo de arte, yo soy tu amigo Cris, ahora ya nos volveremos a ver en otro video de colecciones y de arte, gracias a todos y chau chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.